Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una emisión más de este programa Letras Insumisas, un programa que surge como un espacio para dar voz a todas y todos aquellos que quieran venir a hacer uso de este espacio, que tengan algo que comunicar, que tengan algo que compartir y de manera especial a quienes, escritoras y escritores, quienes se dedican a este ámbito de la cultura. Y pues el día de hoy tenemos un invitado al que agradezco mucho que te hayas hecho un tiempito en tus múltiples ocupaciones, Sergio, para acompañarnos. Él es Sergio Ramos Chávez, es originario de la ciudad de Uruapan, promotor cultural periodista periodista, ensayista y articulista de temas relacionados con Uruapan. Desde hace más de dos décadas trabaja en revistas culturales independientes y fue director de la revista Tiempo del Cupatizio, un medio de difusión que tenía como misión el rescate y la preservación de la historia de Uruapan. Además es autor de varios libros relacionados a su ciudad, entre ellos uno dedicado al Parque Nacional, el volcán Paricutín y a los mártires de Uruapan. Actualmente es también presidente del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de Uruapan. Y pues bueno, esto es nada más un poquito de lo mucho que ha hecho Sergio en este ámbito. Sergio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias Gaby, al contrario, un gusto estar con todos ustedes. Sí, adelante. Gracias, pues me gustaría Sergio, en primer lugar pues darte la palabra a ti para que nos platiques un poquito más del quehacer que has venido haciendo. El día de hoy habíamos platicado contigo de, pues yo sé que tienes muchísimos temas que podrías compartirnos porque además quiero que sepan nuestros oyentes que Sergio pues de verdad tiene un trabajo muy amplio en el ámbito periodístico, pero también en el ámbito de la crónica, ¿no? Este, tiene un conocimiento muy amplio sobre la historia de Uruapan en muchos de sus aspectos. Y pues el día de hoy queremos platicar contigo, Sergio, sobre algunos, recordar a algunos de los escritores más destacados de Uruapan si no tienes inconveniente y pues bueno, que nos platiques un poquito más sobre ti, sobre este trabajo que durante tantos años has venido realizando y que pues te ha convertido en uno de los referentes importantes para conocer la historia de Uruapan. Sí, gracias, gracias, Gaby. Sí, en realidad, mira, creo que el trabajo pues de un oficio como es el cronista y también yo inicié con el periodismo cultural en Morelia ya hace pues casi tres décadas. Sin embargo, llegando a Uruapan, fíjate que como en todos los pueblos ocurre que por mi trabajo de librero llegaban a preguntar sobre temas de Uruapan y pues no había, ¿no? O sea, nomás había una monografía por allí, trabajos muy escuetos y pues durante a partir de 1996, 97 yo inicié pues a investigar sobre Uruapan, claro, preparándome en la cuestión de la historia de México, historia de Michoacán y fui incursionando a la cuestión de la historia de Uruapan. Me parece muy interesante en este tema que me gustaría abordar sobre lo que es algunos escritores destacados de Uruapan y que han trascendido principalmente a nivel nacional por la obra que dejaron. Creo que a través de todo este tiempo, de más de un siglo de historia de Uruapan, pues la literatura también ha formado parte de su vida, del desarrollo que ha tenido, principalmente teniendo como referencia obligada al licenciado Eduardo Ruiz. Recordemos que él no era uruapense, pero él era nativo originario de Paracho, pero un gran ícono también aquí en Uruapan, porque precisamente aquí vivió gran parte de su vida, un personaje muy destacado que yo creo que todos los historiadores, todos los estudiosos de la crónica, pues lo pueden poner como el primer cronista, ¿verdad? De la época del porfiriato. El desarrollo de la literatura en Uruapan pues ha tenido diferentes etapas, algunas más transparentes, más claras, que tenemos mayor información, por ejemplo la actual. Sin embargo, de repente en Uruapan se pierden algunos aspectos sobre el desarrollo que tuvo, por ejemplo, a partir del siglo XX, en época revolucionaria, los años 20s, 30s. Sin embargo, por ahí surgen algunos personajes, escritores, que inclusive por ahí tenemos el nombre de una calle, que es Juan Ayala. Juan Ayala fue un profesor y político local, de hecho él ejerció su profesión aquí, y Juan Ayala Álvarez, porque de repente dicen, bueno, ¿y cuál es el segundo apellido, no? Sí, claro. Él es Juan Ayala Álvarez, tenemos su tumba ahí en el Panteón Municipal, y él participó mucho en la política local y fue diputado, y además también se dedicó un poco de su tiempo libre a la literatura, entonces lo tenemos como un referente también de aquella época de, pues, un siglo. Juan Ayala. Digamos que posteriormente, Gaby, hay otros personajes importantes, pero creo que la consolidación, desde mi punto de vista, de la literatura en Uruapan, se situó en los años 50s, cuando surgen personajes, escritores, escritoras, fíjate, escritoras, que de repente no publicaron, pero tuvieron una gran importancia en el quehacer aquí local. Entonces, en aquel tiempo podemos reconocer el trabajo de Ángel Palominos, también destacar a una gran poetisa que ojalá un día podamos hacer un homenaje a ella, porque creo que es la poeta que tenemos como, pues, un poco olvidada, a pesar de que no era de Uruapan, era de Guanajuato, pero ella toda su obra la dejó aquí, una gran, gran escritora que se llamó Carmen Arteaga de Padilla. En Uruapan, la sociedad uruapense, la gente que la conocía, la llamaba la güera padilla. Creo que ella, me parece que es un referente para las mujeres, porque es la primera que empieza a escribir, a publicar obra a través de los medios informativos de aquel tiempo, y la verdad, con una gran pluma. Yo creo que ella, caray, tiene un nivel de aquel tiempo, inclusive de conchurquiza, ¿verdad? De escritoras de aquel tiempo, pero con una gran sensibilidad. También en aquel tiempo, pues, empezó a llegar el trabajo de José Ceballos, Maldonado, con los cuentos de Blas Ojeda, un gran cuentista, José Ceballos, que también no era de Uruapan, pero dejó obra aquí. Y él, de hecho, fue maestro, tiene toda una historia, yo creo que muchos uruapenses lo reconocen, los uruapenses de aquella época, porque además, pues, un gran escritor, inclusive pionero de la literatura gay. Creo que José Ceballos es un parteaguas, reconocido por grandes escritores, entre ellos, acaba de morir un escritor, José Agustín, José Agustín era amigo de Ceballos, su hijo Héctor Ceballos, si tú lo recordarás, también ha sido un gran personaje. Sí, claro. Pero, sí, pero fíjate que dentro de los personajes ya, escritores que nosotros reconocemos también por la obra, está un Tomás Ricocano. Tomás Ricocano murió en Morelia, fíjate. Creo que por ahí está su casa, cerca del centro, o estaba. Pero él siempre amó a Uruapan. No sé si tú tengas algún comentario sobre este, sobre Tomás Ricocano, pero creo que fue un maestro, un nicolaita defensor del nicolaitismo, y me parece que él dejó mucha obra, gran obra, inclusive desde una época ya contemporánea, al gran pintor Manuel Pérez Coronado, inclusive ya estaba por ahí nuestro amigo Francisco Cortado Mendoza, y otros escritores que empezaron a concretizar lo que es la literatura en Uruapan. ¿Cómo ves, Gale? Sí, pues qué interesante, Sergio, porque precisamente creo que parte de nuestra historia, y bueno, a mí me da mucho gusto que nos platiques todo esto, porque además tú sabes que yo soy de Uruapan, y creo que parte de nuestra identidad está precisamente ahí, en esas personas que pasaron y que dejaron una huella importante y que construyeron de cierta manera o contribuyeron a construir esta identidad. Uruapan, pues es una ciudad con mucho talento artístico en general, pero especialmente en el ámbito de la literatura, de la pintura, de la música, y como bien dices, pues habrá tal vez algunos autores que no, a los que no se les ha dado mucha difusión, como Tomá Rico Cano, como la güera Padilla, que ya comentabas y que me da mucho gusto que la menciones, porque también ahí sé que hay muchas mujeres que hicieron esta labor importante y que pues nadie se acuerda de ellas, que poco las conocemos o cuando mucho a lo mejor algunas personas las hayan escuchado nombrar, y pues me parece que esto que decías de que algún día hagamos un homenaje, pues a mí me encanta la idea y hay que ponerle fecha porque si no se nos van los planes, pero eso me parece una excelente idea. Y bueno, Tomá Rico Cano, que además fue profesor y que muchísimas generaciones pasaron por sus aulas. Yo conozco varias personas que me han platicado que fueron sus alumnas, sus alumnos, y que lo recuerdan con mucha admiración y con mucho aprecio. Sí, así es. Y fíjate, Gaby, que aquí hay algo muy interesante. Vamos a proponer, ya nos ponemos de acuerdo para hacer un homenaje a las escritoras uroapenses. Sí. Claro, partiendo de aquel momento, digamos, el parteaguas con la güera Padilla, que ella es de los años, finales de los años 50. Inclusive, fíjate que conoció a Diego Rivera, y es una historia muy interesante que podríamos hablar en su momento. Sí. Cuando Diego Rivera con su última esposa, he mortado, que era hija de don Leopoldo Hurtado de la fábrica de San Pedro, pues su última esposa. Es toda una historia, pero podemos concretizar algo, si quieres, para hablar de ellas, porque de repente la literatura, la historia. ¿No recuerdas que un día tú me dijiste? Creo que sí. Oye, Sergio, ¿cuántos nombres de mujeres en las calles de Uruapanay? Ajá. Y pues no había. No, no había. O sea, checamos. No, no había. Sí recuerdo que platicamos de eso, porque precisamente como parte del trabajo del Consejo de Crónica, habías propuesto tú algo sobre los nombres de las calles, ¿no? Y esto que ya hace ratito mencionabas, algunas de las calles, Juan Ayala, pues que fueron uruapenses destacados y que pues sabemos que así se llama la calle, pero muchas veces no sabemos ni quiénes eran, ¿no? Pero en aquel momento sí recuerdo que te decía yo, pues sí, la actividad me parece súper interesante, excelente, pero pues también sería bueno saber cuántas calles tienen el nombre de algunas mujeres, porque pues también hubo muchas mujeres destacadas en la historia de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, y es algo increíble. Por ahí la calle corregidora, que no es, no, o sea, es la calle corregidora, pero observa si en los cuatro cuadrantes, inclusive en los barrios, de los barrios que tenemos en Uruapan, ningún nombre de mujer. Sí. Yo la otra vez hacía una lista y pues hay de flores, hay de plantas, hay de otro tipo, pero no llegan ni a 15, en toda la ciudad no llegan ni a 15 nombres de mujeres, estamos hablando ahorita de alrededor de 40 colonias, 400 colonias, fraccionamientos y barrios. Imagínate. Sí. De qué manera es este tema. Entonces, aprovechando ahora la cuestión literaria, se podría manejar y ver quiénes fueron esas mujeres de los años 50, 60, que sí hay 70, llegamos a la época del boom cultural en Uruapan, que yo lo sitúo, ¿qué te gusta? En los años 90, con aquellos talleres literarios que empezaron el José Revueltas, después inclusive ustedes con Aradia, o sea, eso ya es una, yo siento que Uruapan tiene un gran, ¿cómo te diré? Un gran impulso literario, tenemos talentos importantísimos, ahí está nuestro amigo Refugio Salgado, Armando Refugio Salgado, y otros grandes escritores que son de acá, de Uruapan, pero creo que sí podríamos hacer así un planteamiento muy interesante, pero antes, para continuar con nuestro tema, Gaby, fíjate que ya nos salimos un poquito del entorno. Sí, no, no, adelante. Pero mira, creo que en Uruapan, si nosotros nos interesa la literatura, si un día te preguntan, hablando del siglo XX, ya no en décadas o años recientes, ¿qué escritores para ti son los más valiosos por obra, por talento, por reconocimiento, por el atrevimiento de publicar, no sé, pues nos la ponen un poco complicada, pero creo que sin demeritar a nadie, ¿verdad? Sin demeritar a los grandes escritores o a los escritores que trataron de publicar, al menos en medios locales, creo que no podemos dejar a un lado al gran escritor Carlos Eduardo Turón. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Que Carlos Eduardo Turón, sabemos que él murió en Uruapan de una situación muy complicada, fue premio Javier Villurrutia, nada menos que premio Javier, muy amigo de José Revueltas, de gente de aquel tiempo, inclusive reconocido por Octavio Paz, por las traducciones francesas, él recordemos que era de origen francés, entonces su padre era, más bien, su padre era de origen francés, don Javier Turón, se casó con una chica de Uruapan en aquel tiempo, Carmelita Barragán, y tuvieron en la familia entre ellos a Carlos Eduardo, que para mí, no sé tú cómo veas, pero creo que él dejó no mucha obra, también no mucha obra, publicó mucho en artículos, ensayos que por ahí se han quedado, porque él era ingeniero químico, se han quedado en que hay que rescatarlos, pero publicó trabajos muy buenos, y creo que dejó novelas interesantes, poemas súper profundos, creo que la obra de Turón todavía es vigente, también él maneja un lenguaje de muy, digamos, de gran significado narrativo, ya no es el tema folclórico provinciano que vemos en Tomárico Cano, Tomárico Cano se interesa en hablarnos de la charanda, de los mártires, de la reina de los patiniquiles, de las canacuas, de la flor de canela, de todo eso, pero Carlos Eduardo Turón, su literatura es un poco más allá del entorno del provincial, de la que es Uruapan como en un pueblo provinciano, entonces creo que sí tendríamos que reconocer a Carlos Eduardo Turón como uno de los grandes escritores locales, este año, Javi, cambiando ya sobre otro personaje, creo que sí vale la pena destacar, porque este año cumple 60 años, este fallecido, nuestro estimado y gran escritor llamado Ramón Ortiz de Montellano. Ah, claro. Monete. Creo que él también fue un personaje, híjole, tuvo una vida bohemia, una vida que no era identificada para la sociedad conservadora de Uruapan, lo tachaban de una persona no grata para la sociedad, o sea, tuvo una vida muy, muy difícil, este Ramón Ortiz de Montellano, que fue lo que lo condujo, pues, al suicidio, creo que fue una vida muy trágica, pero nos dejó un trabajo literario también muy breve, pero muy sustancioso, y creo que Ramón Ortiz de Montellano tuvo lo que muchos escritores, muchos cronistas, muchos artistas debemos de tener de repente, que es la inspiración, y para Ramón Ortiz de Montellano, conoció a una chica muy joven, él vivía en la calle Emilio Carranza, donde está ahorita una cafetería, y no sé si ubicas por ahí, en la primera cuadra de farmacias, que hay una farmacia, no sé si se puede decir el nombre, pues sí, para que la gente escuche, al cabo aquí no nos, no nos pagan la publicidad, pero pues, para que la gente ubique. Llegó a la cara, y al otro lado un café, Uruapan, el café Uruapan, sí, por ahí vivía la familia de Ramón Ortiz de Montellano, y enfrente estaba el colegio La Paz, entonces cuando salían las chavitas de la secundaria, pues él se enamoró de una muchacha, que por cierto ahorita todavía vive esta persona, y empieza a él a hacer una inspiración tan profunda, él le escribe cartas, se enamora de ella, ya piensan que se van a ir a vivir a Europa, etcétera, no sé si tú has sabido de esa vida tan inspirada que tuvo Ramón Ortiz de Montellano con esta muchacha, y que de repente, pues creo que él nos deja una gran enseñanza de que debemos estar totalmente enamorados con lo que hacemos, a pesar del no resultado que tuviéramos, para poder plasmarlo y tener esa pasión por lo que uno hace, creo que Ramón Ortiz de Montellano nos deja mucho, una enseñanza de un verdadero, yo lo comparaba con Manuel Acuña, por el desenlace que tuvo, y tengo aquí un pequeño fragmento, Sí, claro, Sergio me gustaría mucho que nos leyeras el fragmento, pero antes de eso, porque sé que también mucha gente de Europa nos estará escuchando, no sé si recuerdas el nombre de esta chica que le inspiró tanto a Ramón Ortiz de Montellano, porque yo había escuchado esto de las cartas también, que no las conozco, pero estaría interesante también saber un poquito más. Estas cartas están fabulosas, también un día que vengas a Europa, que tengas oportunidad para que las conozcas, la verdad que es una historia trágica, pero de mucho sentimiento y amor, yo creo que si tú lees las cartas, que es un libro que hizo precisamente Pilar Cortés, que es la musa, el cisne que le decía, el cisne blanco, ella reúne todas las cartas y en el gobierno de una, la primera alcaldesa de Guapan, lo publica, lo publican y por ahí está ese trabajo, que es como uno se entera de la gran sensibilidad narrativa y poética de Ramón Ortiz de Montellano, algo increíble, algo totalmente casi para llevarlo al cine, o sea, la verdad que... Sí, y la historia entre ellos, pues que no, un amor que no, que no pudo darse, ¿no? Sí, no, y fue algo increíble, ahora muchas personas que han conocido la obra de Ramón Ortiz de Montellano, se preguntan, ¿cómo es posible que esta muchacha no haya... No haya aceptado. Sí, y es que él tenía, bueno, él se ponía el monete de mono, ajá, y fíjate que, tu servidor, pues tengamos tiempo para platicarte una anécdota. Sí, claro. Mira, tu servidor organizó un homenaje a Ramón Ortiz de Montellano, por ahí el Congreso del Estado le dio un reconocimiento vía la Comisión de Cultura, estamos hablando de hace como unos cinco años, y reunimos a la familia, algunos familiares de Ramón Ortiz de Montellano, entre ellos Pilar Ortiz de Montellano, a quien saludo con gran afecto, vamos a hacer algo con lo que hizo tu tío, ella se encargó de buscar si había trabajo, si había libros, etcétera, lo hicimos en el lugar donde él se la pasaba tomando, la bohemia, tranquilo, inspirado, que era el Hotel Progreso, en la cantina del Hotel Progreso, ese hotel que todos lo conocemos. Sí, que además es uno de los edificios también más antiguos y bonitos de ir al centro de la ciudad. Y fíjate que ahí lo hicimos el evento, invitamos a nuestro gran amigo, que él fue premio, premio Erendi de este año, el maestro Alfonso Villanueva Manso, que le dieron un premio este año en Morelia, y fue, entonces él me platicaba, fíjate Sergio, que yo le hice las viñetas de un libro a Monete, publicado en el libro casi cuando murió, y no aparecieron las viñetas. Y le dije a pocos, y me pagó él, y se fue en Friega, México, para imprimirlo. Y ahí quedó la cosa. Entonces, pues empieza el homenaje, todos bien contentos, la familia, pues hicimos lecturas y lecturas de poemas, muchas lecturas muy padres, muy interesantes, con mucha profundidad. Y de repente hace una exposición, Pilar Ortiz de Montellano, su sobrina, de Monete, y ahí pone las viñetas. Ay, qué bonito. No, pues es que además Alfonso también es uno de los grandes ahí del muralismo en Uruapan, ¿no? Imagínate, el maestro Villanueva casi quería llorar de la emoción, de pensar de que no se habían tirado ni perdido, sino por alguna causa no se integraron al libro. Sí. Que era el libro Gropos de mi tintero. Y entonces, este, híjole, fue un momento muy, muy especial porque vimos las viñetas que acompañaban también cada poema de ese, de ese libro. Sí. Entonces, pues, este Ramón Ortiz de Montellano acaba de cumplir en enero 60 años de fallecido. Su muerte simbró mucho a Uruapan. Sí. Pero me gustaría leerte poquito. Sí, adelante. Mira, tú conoces a Manuel Ortiz, perdona, a Manuel Pérez Corona. Sí. Todo el mundo creo que. Claro. Ubicamos a Manuel Pérez Corona. Voy a leerle una oda que le hizo Monete a él, para que veas de qué forma él plantea de manera literaria la personalidad de un artista, en este caso nuestro gran Mapeco. Sí. Oda, miradlo ahí, soberbio, sobre el podio que ha labrado su fama y su talento, invulnerable a la calumnia, al odio de quien quiere causarle detrimento. De frente, erguido, con la frente altiva, nos señala el camino del trabajo y nos dice, primero es el andrajo, pero mañana llegará la oliva. Y vedlo solitario, melancólico y solo, pero fuerte, ajobando la cruz de su calentilla, el barrio con alma nobilísima y solerte. Coloso y mexicano, corre el arte pictórico en sus venas y la vuelca en perfume, como las rosas y las azucenas. al lado nuestro, el despotismo crece y no tenemos aladiles nada. Inmólate, ilnola, que existe otro gólgota, otro lónginos, que remueve heridas, serás un redentor en nuestro pueblo y nosotros seremos los de hicidas. Hijo de Uruapan, la gentil purepecha, madre de artistas, de evidentes, de hombres, al cubrirte de gloria has pronunciado dar a nuestra historia una aluvión de conozcastes nombres ay guapan que todos los artistas te invindiquen al hijo postergado eres madre de Pérez Coronado pues Dios te dijo parirás artistas como ves y claro fueron amigos de hecho Monete iba al taller de J. Guadalupe Posada que dirigía Mapeco te voy a leer otro poema pequeño de Ramón Ortiz de Montellano que se llama La diosa de bronce la diosa de bronce amores escondidos por tiempo largo si en tragedia no acaban será milagro popular español para cantar tus ojos de luz llenos necesito una lira más robusta esta lira ya no me asusta para cantar tus ojos de luz llenos para cantar tus incipientes senos la lira salomónica me gusta que la mayor belleza la venusta pechos tiene menudos y morenos para cantar tu torso yo le envidio el arpa de oro y su cantar de ovidio arpa de acentos sonnos y serenos y necesito para alzar a tu alma una canción de triunfo y una palma la lira de pretarca cuando menos y como es un gran poeta creo que que sí fue un personaje que habría que ahora sí como tarea hacer una semblanza sí justa en el en darle un entorno a toda esa época que vivió porque creo que Ramón Ortiz de Montellano es un personaje que inclusive no le han hecho homenaje digamos ni a alguna escuela nada creo que es lo que a veces ocurre muchas veces en nuestros pueblos ¿no crees Gaby? sí pues sí por desgracia nos vamos olvidando de de nuestros mismos conciudadanos ¿no? este y y yo creo que eso pues también con ello olvidamos parte de nuestra historia esa parte importante de nuestra identidad como uruguapenses en este caso ¿no? por eso me parecía muy interesante que pudieras hablarnos de de todos estos personajes que pues que en su momento fueron relevantes ¿no? en nuestra ciudad y que y que lo siguen siendo porque son parte de nuestra historia parte de nuestra identidad y y talentos que a veces pues reconocidos más bien en otras partes y olvidados en su propia tierra ¿no? así es y fíjate que pues se empiezan a descubrir talentos que de repente necesitamos también nosotros tenerlos presentes para que no queden en el olvido ojalá que algún día hagamos una antología sí este hasta digital si no se puede impresa para destacar a todos estos personajes e integrarlos en un solo contenido para para pues que la gente los reconozca más que nada porque mira la literatura sabemos que actualmente tiene una revolución increíble sí pero me parece que el antecedente lo tenemos o sea hay pueblos hay digamos Estados Unidos que su historia pues es muy corta nosotros tenemos una historia de la época precortesiana y eso es admirable y en el caso de Uwapan pues tenemos esa digamos esa dicha esa suerte de tener historia en todos los aspectos artísticos culturales folclóricos de tradiciones así es pues ojalá que sí Sergio yo creo que sí vale la pena que que luego intentemos hacer ese trabajo porque yo yo me me ofrezco también ayudarte si si quieres este porque pues mira tú porque te has dedicado tantos años al rescate de de la historia de Uwapan al periodismo a los libros este que por cierto yo desde hace muchos años recuerdo que llegué a encontrar grandes tesoros ahí en tu librería de de libros usados este y ahora ahora usados y nuevos pero en aquel entonces recuerdo que eran este solamente libros usados y de verdad que en esas librerías se encuentra uno a veces verdaderas joyas cosas que ya no las encuentras ni nuevas ni usadas en ninguna parte no pero te digo yo creo que tú pues por esa cercanía que has tenido siempre pues conoces de todo esto pero yo creo que no no todos los uruapenses hemos tenido la posibilidad de saberlo entonces sí me parece una excelente idea lo de hacer una antología y ojalá que pongamos manos a la obra yo me sumo para ayudar en lo que pueda y estoy segura que puede salir algo muy interesante muy bien Javi bueno no sé cómo andemos en tiempo porque me gustaría pues hablar sobre una carta a Uruapan que que es muy interesante porque habla sobre Bernardo Quesada es un maestro fue un maestro de la de la prepa no sé si te dio tres a ti pero fue un un este más que nada se dedicó a a dar clases como maestro desafortunadamente no se dedicó a escribir pero es una carta muy bonita una carta que nos llega de nostalgia a los uruapenses y ahorita que estamos en el tema poético me gustaría no sé si hay tiempo para leer la carta a Uruapan que es muy conocida por 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 aquellos que de hecho ahorita estaba recordando hace unos 20 años que híjole eh conocíamos esa carta y nos llegaba mira la voy a le voy a dar lectura claro adelante carta Uruapan Bernardo Quesada Ramírez Uruapan mi novia eterna que devanas tu quieto sueño en la rueca de las horas que perdilas tu talle esbelto en la pureza del viento y que lavas tu faz morena en las aguas del cupaticio deja deja que mi pena vuele al compás de tu recuerdo deja que mi alma diga lo mucho que a ti te quiere permíteme que te cante con lágrimas y suspiros permite que yo retorne al pasear bajo tus frenos y a refrescarme en tu río Uruapan de los cafetos que en las quietas noches se tornan labios se te vuelven lunas que dolor se clava dentro de mi alma al pensar lo lejos que de ti me encuentro Uruapan la de tesoro de mi heredad deja que la guare llena al cántaro que por ojo es fragmento de tu sueño sangre de tu corazón Uruapan tan lejos pero tan cerca contesta pronto este grito y deja que esta noche hasta mis oídos lleguen y el reír de tus mujeres el suspirar de los míos y ponte a hablar conmigo en el hilo de este instante ay que bonito como yo creo que los que somos de allá sobre todo los que conocen Uruapan perfectamente reconocemos ahí tantas cosas ¿no? el parque nacional la rodilla del diablo los cafetos este pasar ahí en el centro por donde está el café la lucha por ejemplo que es uno de los de mucha tradición y que ahora tiene sucursales en otras partes también este pasar por ahí a la hora que están moliendo el café y es un aroma inconfundible ¿no? que seguramente a todos los uruapenses nos trae muchos recuerdos porque pues yo sí recuerdo que yo crecí con esos con esos aromas con esos colores ¿no? este a mí el aroma de café me trae muchos recuerdos porque porque además mi abuelo tenía café tostaba y molía café entonces pues traslada inmediatamente a esa a esas épocas y a esos lugares ¿no? Sí de hecho Uruapan pues hay un hay una digamos que no sé leyenda pero caray que el que toma agua del parque regresa a Uruapan ya que cuando vengan a Uruapan ahora Uruapan que es un escenario es un es una estampa de Michoacán sabemos que Michoacán tiene nueve subclimas y cada región tiene una riqueza increíble que ya la quisieron otros estados otros países donde tenemos vegetaciones áridas húmedas con todo tipo de vegetación flora fauna animales tenemos mariposa monarca un volcán la isla de Janitzio Páscuaro la zona de costero o sea increíblemente Uruapan este Michoacán es un tremendo digamos un tremendo lugar para el turismo Uruapan pues no es la excepción Uruapan con su parque nacional con inclusive la río que atraviesa toda la ciudad y que tengo entendido que hay muy pocas ciudades en el mundo que que tienen esa característica de atravesar de ser atravesadas de lado a lado por un río como lo es el el cupatizio en Uruapan Sí pues de hecho es el único creo es el único a nivel nacional de todos los más de 70 parques nacionales creo que hay pero pues es un paraíso por algo todos los cronistas y visitantes y viajeros que venían a Europa desde el siglo 16 en adelante pues quedaban asombrados de las bellezas de nuestro pueblo y que todavía tenemos ¿no Gaby? Y ojalá hagamos conciencia de eso porque pues desgraciadamente también hemos sido destruyendo acabando ¿no? este con todas estas maravillas naturales y el clima en Uruapan ha cambiado muchísimo yo sé que todo el mundo echa la culpa al aguacate y si tiene la culpa pero no es nada más el aguacate ¿no? porque el aguacate es delicioso pero la plantita el aguacate no tiene la culpa de nada ¿no? este somos los seres humanos que a veces hacemos un uso tan irracional y y nos convertimos en depredadores de nuestro propio hábitat ¿no? si tienes razón también tenemos ese problema actualmente en Uruapan con el problema del agua pero habríamos que crear una conciencia cultural de repente alguien un día me preguntó bueno ¿qué es la cultura? una palabra compleja para todos nosotros que estamos en el ambiente ¿no? así es cultural y recordé a una definición de Jesús Rey Cerro es muy muy concreta y que creo que tiene que ver con con lo que esa definición tan concreta y tan simple pero muy profunda la cultura es todo lo que hacemos entonces creo que nosotros necesitamos hacer más hay cultura de todo tipo en el conocimiento el entendimiento de mejorar nuestro medio ambiente preservar nuestras tradiciones hay tanto que hacer por nuestro municipio por Uruapan por Michoacán por todo Morelia no se diga yo vivía ya 10 años 8 por allá caray tremendamente Morelia pero creo que aquí en Uruapan si hay hay muchas situaciones pero si no empiezas tú por el lado de lo que es el querer a Uruapan el aportar algo por un cambio en todos los sentidos creo que no podríamos ir a ningún lado entonces Uruapan es un lugar heterogéneo ahorita recordemos que pues siento que el 80% de la población ya no es de Uruapan o sea originalmente creció bastante hacia el poniente y son muchas necesidades pero toda esa gente que viene y que se ha sentado en Uruapan y que se siente como hijos adoptivos de nuestra ciudad también hay que sumarla para que se integre que quiera Uruapan que sepa en nuestras tradiciones que sepa del orgullo que tenemos los uruapenses que tenemos una gran herencia histórica cultural y somos un enlace entre la tierra caliente y la meseta puréfech estamos en un lugar privilegiado entonces creo que empezando con el con el tema pues de la historia con el tema del folclor te digo de los barrios las fiestas ya se vienen ahorita hoy por ejemplo es el carnaval el tema o sea hay muchas cosas que Uruapan siempre tiene ya se viene el tiangues artesanal entonces creo que precisamente toda aquella gente que ha venido a Uruapan escritores poetas investigadores gente normal común pues se queda embrujado por Uruapan entonces hay que tratar de preservarlo en la medida de nuestras posibilidades y difundir las cosas que nos honran que nos ponen en alto como destacar personajes como no sé Jorge Reyes gente que como este gran músico y más personajes hay los hermanos Javier y Jorge Marín Jorge Marín hay gente muy destacada muy talentosa y aparte la hospitalidad de su gente creo que si necesitamos a pesar de que la ciudad está creciendo cada día más tener el sentido de del amor a Uruapan así es Sergio pues muchas gracias porque yo estoy segura que el día de hoy con quienes nos escuchen los que somos de Uruapan nos volvemos a enamorar más de Uruapan escuchándote y los que no seguro se quedarán con ganas de ir a visitarnos y de conocer pues esta ciudad y a su gente y a su entorno natural tan hermoso y tan especial estamos prácticamente llegando al final de este programa Sergio yo quiero agradecerte una vez más por todo este trabajo que has venido haciendo durante muchos años y que además sé que que también tu familia pues son una familia de periodistas y de personas que se han preocupado por impulsar la cultura en Uruapan y que pues esta labor que a veces pareciera muy ingrata porque pareciera que nadie la reconoce y difícilmente se remunera justamente también pero que a pesar de todas las dificultades pues has venido ahí impulsando desde hace mucho tiempo de manera personal y también pues ahora también como integrante del Consejo de Crónica ¿no? en Uruapan gracias de nuevo yo quiero cerrar este programa como en cada ocasión haciendo la invitación a todas las personas que nos escuchan al interior del estado de Michoacán y que quieran venir a hacer uso de estos micrófonos que quieran venir a platicarnos un poquito de lo que hacen de lo que escriben de sus lugares de origen pues que vengan que nos manden un mensajito ahí a través de las redes sociales puede ser en mi en mi página oficial Gaby Cázares o también dejarnos un mensajito ahí en las publicaciones de este podcast Letras Insumisas del Sistema Michoacano de radio y televisión pónganse en contacto por favor con nosotros y este es un espacio abierto para que todas las voces se escuchen porque como lo digo yo en cada programa es un espacio que se sostiene con recurso público y que si de toda forma lo estamos pagando pues hay que venir a usarlo podemos hacerlo de manera presencial en la cabina del sistema michoacano en la ciudad de Morelia pero también y con la intención de que no sea exclusivo para quienes viven en Morelia pues también se puede hacer como el día de hoy lo estamos haciendo con Sergio Ramos Chávez vía Zoom porque ahora pues la tecnología nos facilita también acortar esas distancias muchas gracias otra vez Sergio gracias y pues esperamos tenerte nuevamente por aquí porque la verdad es que hay muchísimos temas que pudiéramos seguir platicando contigo de la historia de Michoacán y específicamente de Uruapan al contrario Gaby pues estamos a la orden aquí pues los saludos desde la ciudad del río que canta y muy buenas tardes gracias Sergio de la historia de la historia